Yo les tengo que confesar lo siguiente, yo tengo 65 años, tengo tres nietos, yo no sé mi Dios como ha sido tan generoso conmigo, quien me ha mantenido en esta pelea y yo por ustedes no tengo sino cariño y gratitud. Alicia Arango recordará el año 2001 cuando veníamos por aquí en aquella enorme dificultad del país y tantos de ustedes me dieron el apoyo y me ayudaron a ser presidente. Muchas gracias. Este es un partido serio con unos candidatos muy buenos. El país tiene un enorme problema de corrupción. Ellos tienen mucha solución, pero la mejor solución es la hoja de vida impecable de ellos. Este país está abrumado por el gasto del Estado. Nosotros necesitamos una presidencia que desburocratice al Estado, que lo vuelva austero. Este país está abrumado por el contrabando. Aquí me decía Jorge, como hoy hay unos asiáticos que son los principales contrabandistas, lavando dinero de carteles de México, platica que finalmente sale de 180 mil hectáreas de coca de Colombia. Qué tristeza. El grupo terrorista FARC lo volvieron familia de primera en la democracia colombiana y a ustedes los maltratan. Yo no entiendo eso. No entiendo esto. Esta mañana alguien me decía, Ay, porque me estaba despidiendo de una emisora, le dije, no, yo me tengo que ir para los Andresitos que tenemos una reunión. Y va para los Andresitos y a mucho honor. Yo no voy para, no voy a reuniones de la FARC, voy para los Andresitos. Queridos candidatos, les voy a decir algo de viejo, de viejo, no de sabio. Este país necesita una terapia choque, hay que estabilizarla. Lo primero que necesita el paciente es que lo estabilice. Este país necesita una gran reducción burocrática. Este país necesita una lucha que la dan ustedes por su hoja de vida impecable contra la corrupción. Este país necesita bajar los impuestos. ¿Qué me está diciendo Jorge? ¿Qué les ha pasado con esos impuestos tan altos? Como empresas y como consumidores. Pero bajarlos duro, duro. Yo creo que si este país quiere que todo el mundo pague impuestos, pero que al mismo tiempo crezca la economía. Es que la fórmula de formalización de la economía no es mágica. La economía no se formaliza por un decreto del gobierno o por otro. En mi concepto la economía necesita tres o cuatro elementos para formalizarse. Un elemento, que haya una gran mentalidad de respeto a la ley y de producción. Respeto a la ley y producción. Un segundo elemento, un segundo elemento, que haya garantías para que crezcan las empresas en Colombia. Por eso nosotros decimos, bájenle los impuestos. Un tercer elemento, que con esa mentalidad de respeto a la ley, con esos incentivos a la empresa, con esa reducción de impuestos, con la facilidad de hacer empresa, que nadie evada. Pero miren, bajan los impuestos al 3, están hoy en el 56, 62, que los bajen al 48, siguen evadiendo. Y no sigue creciendo la economía, sigue sin crecer, sigue débil. Yo recomendaría que este país necesita que bajen los impuestos sustancialmente y que todo el mundo los pague. Pero pretender que la economía crezca con unos impuestos altos es imposible. Pretender que la economía crezca con el narcotráfico es imposible. Pretender que la economía crezca con todas estas facilidades a la FARC es imposible. Pretender que los ciudadanos se formalicen en una economía bien pobre, asfixiada por impuestos y gasto público, es imposible. Yo creo que la fórmula de formalización de la economía requiere todos estos aspectos. Y les vengo a decir una cosa, nosotros somos centro democrático. Yo me encontré por aquí con unos cristianos y unas cristianas que siempre nos han apoyado. Muchas gracias, tantos años. Paz que mija, tú sigues joven, no te han pasado los años, estás descontando y mira este pelo mío. Y hablaba con ellos sobre todos estos temas, cómo nos han ayudado. Nosotros somos centro democrático. Para nosotros es importante el Estado que se lo están robando, la empresa privada que la están acabando y los trabajadores y los pobres de Colombia. Por eso en el resumen que yo le hacía ayer a CMY decía, mire, nosotros queremos salvar las empresas colombianas y a toda la gente que trabaja y al mismo tiempo a los trabajadores y a los pobres. Por eso hemos dicho, en el conjunto de nuestras propuestas está, baje impuestos, dé garantías de que crezcan las empresas y suba salarios. Y ayúdenle a la clase media colombiana. La clase media colombiana, uno de los problemas que más la afecta hoy es el alto abuelo predial. ¿A ustedes cómo les afecta el predial aquí, Jorge? Presidente, pagamos más que si estuviéramos en el Unicentro y en el Andino. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? O sea, y ese es un tema que no se discute en la política. Hablemosle claramente al país. Nos vamos a poner nosotros de tímidos. Y hemos vivido toda la vida jugados. De tímidos. Ayer me decía alguien en el Congreso, no le vaya a decir eso a la FARC. A estas alturas de la vida me van a pulir. A estas alturas de la vida nos vamos a poner de tímidos. Aquí hay que quitar las timideces. Aquí hay que quitar las timideces. Y decirle muy claramente al país, el país no puede con estos avalúos prediales. El país no puede con estos avalúos prediales. Esto va a necesitar un congelamiento relativo. Y no lo decimos sin razón. Oiga, doctor Francisco Santos, mientras el avalúo predial ha crecido 496%, la mancha urbana de Colombia 60%, la inflación 80% y la población 17%. ¿Quién sostiene esto? ¿Quién sostiene esto? Yo le pregunto a Galán decía, Alfonso López Pumarejo iba a Antioquia y decía, el meridiano político de Colombia pasa por Antioquia. Y Galán decía, la política colombiana la define la clase media bogotana. Esta ciudad es un acopio de clase media proveniente de todo el país de lujo. De lujo. De gentes trabajadoras, con sentido de familia, con una gran capacidad de trabajo y con un gran sentido ético. En todas partes en esta ciudad se le quejan a uno de que la avalúos prediales está por las nubes. O sea que yo creo que esto necesita una terapia de choque. Un comentario final. Rubi, graba esto que voy a decir. Graba esto que voy a decir. Hombre, se están robando el Sena. Doctor Francisco Santos, María del Rosario. Usted que me acompañó a mí desde que usted era vicerrectora de la Universidad del Rosario. Yo le hago una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál fue la institución que más contempló el gobierno nuestro? Dígalo duro. Dígalo duro. Presidente, el Sena, usted recuerda que cuando usted iba a iniciar gobierno decían que era que usted iba a acabar con el Sena. Y por el contrario, tuvo un solo director durante los ocho años. Despolitizó el Sena. Logró ocho millones de cupos en el Sena. Y por eso logró articular el Sena con las instituciones de educación superior. Mire, estoy dolido. Estoy dolido con esto. Yo recuerdo un hombre que estaba en el cielo, Juan Luis Londoño, me dijo el mejor colombiano para el Sena es Darío Montoya. Yo no había intervenido en política. No sabíamos por quién había votado. Nada de eso nos interesó. Ni partido político ni nada. ¿Saben qué trabajaba Darío Montoya? Trabajaba en incubadoras de empresas. Y en una cosa de familia, pero él estaba en la parte de incubadoras. Le dije a Juan Luis Londoño, a mí me parece que ese es el perfil que necesitamos. Lo único que me choque es antioqueño. Y el presidente también. Y el hombre resultó muy bueno, como se esperaba. Nosotros primero salvamos la institución. Segundo, pasamos de un Sena que capacitaba millón 100 mil trabajadores al año a capacitar 8 millones de trabajadores. Lo dejamos enseñándole inglés a un millón de colombianos por internet. Pasó de tener 40 mil colombianos matriculados en programas de graduación a tener 500 mil colombianos en esos programas de educación con graduación, de técnica, de tecnología. Muy bien, hoy se lo están robando. Esta directora saliente dice que allá la estaban presionando, porque para robarse el Sena el gobierno y por ahí un partido, un partido, yo no. Yo oigo a los verdes y digo, hombre, tan puros, tan puros, robándose el Sena, robándose el Sena. Han pasado de 28 mil, 28 mil contratos a 36 mil. Y entonces, una de las mermeladas a los congresistas es cargos en el Sena, contratos en el Sena. Nosotros no podemos permitir eso. Para el programa de ustedes, cualquiera que pueda llegar a ser presidente, el Sena es fundamental. Para que todos los colombianos puedan ser bachilleres, tecnólogos, profesionales y emprendedores. Este país con un 21% de desempleo juvenil, una de las grandes instituciones, de las grandes herramientas para derrotar el desempleo juvenil es el Sena. Y se lo están robando. Vamos a denunciar esto en toda Colombia, queridos amigos.